Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. El Tratado con Brasil de 1859. Una pregunta recurrente entre aquellos que ven el mapa de la Capitanía General de Venezuela y el actual es el por qué el límite sur no coincide con el río Amazonas como era visto en los registros cartográficos de la época. Pues bien, surgida la necesidad de establecer sus límites, Venezuela y Brasil se sentaron a la mesa de trabajo y llegaron a una conclusión el 5 de mayo de 1859. En este tratado, Venezuela le reconoce a Brasil toda la extensión territorial que forma la cuenca del río Amazonas, mientras este último le reconoce a Venezuela los territorios de la cuenca del río Orinoco y Esequibo. Con ello, Brasil reconoce a Venezuela el dominio del Esequibo como parte integrante de su territorio. Recordemos que ya para esta época, Inglaterra ya se encontraba ocupando tierras venezolanas y continuaba su avance. De este modo, Venezuela y Brasil reconocen sus territorios y definen sus límites. Hoy en día, Brasil ha emitido declaraciones que propenden a desconocer la venezolanidad del Esequibo, quizás por su interés en lograr una salida franca al Atlántico a través del puerto de Aguas Profundas en Georgetown, capital de Guyana, pasando a través de las sabanas del Rupo Nuni al sur del Esequibo venezolano. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. ¡Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba! ¡Suscríbete al canal!